Pasado viernes, una de las hermanas carnales de Thalía, Ernestina Sodí, había sido ingresada de emergencia. Hace mucho tiempo que yo me desvinculé de todo ese grupo, ustedes son testigos. Un infarto a Ernestina, es Ernestina Sodí. Ernestina Sodí, la mamá de Camila que trabaja acá en los Estados Unidos. La hermana de Thalía. Este ven duras críticas. El silencio tóxico de Thalía y Laura Zapata es inaceptable ante el estado de salud de su hermana. Desinterés o estrategia. La salud de Ernestina Sodí, hermana de la famosa cantante Thalía y de la actriz Laura Zapata, se encuentra en una situación delicada tras padecer dos paros cardíacos que la han llevado a la unidad de cuidados intensivos. Mientras su vida pende de un hilo, un silencio ensordecedor se cierne sobre su familia. Thalía y Laura, figuras mediáticas que han cautivado al público, han optado por no pronunciarse públicamente sobre el estado de su hermana, lo que ha desatado un torrente de especulaciones sobre el estado de la relación entre ellas. Ernestina, cuya salud se deteriora rápidamente, atraviesa un momento difícil mientras que sus hermanas parecen más preocupadas por mantener sus imágenes públicas que por ofrecer apoyo familiar. Este silencio ha sido interpretado como un acto de desprecio hacia la mujer que, a pesar de su propia vulnerabilidad, ha sido la que ha sostenido la familia en momentos difíciles. En redes sociales, la indignación crece y figuras como Pedro Sola no se han contenido en criticar a Thalía por continuar con su vida social mientras su hermana trata de sobrevivir. Las palabras del famoso presentador han resonado con fuerza, planteando una pregunta crucial, ¿acaso la fama ha anublado su sentido de la familia? El pasado entre las hermanas Sodi Zapata no es menos turbulento. Un episodio traumático en el que ambas fueron privadas de su libertad ha dejado huellas profundas. Ernestina llegó a sospechar que Laura pudo haber estado involucrada, un suceso que marcó el inicio de una división familiar casi irreparable. Este inconveniente ha sido la sombra que ha acompañado a las hermanas durante años, impidiendo cualquier intento de reconciliación. Ahora, cuando la vida de Ernestina se encuentra en juego, muchos se preguntan si las viejas rencillas serán superadas por un deseo genuino de sanar. Las tensiones no se limitan a las hermanas. El manejo del cuidado de su abuela, doña Eva Mang, ha sido un tema de controversia que ha exacerbado el distanciamiento. Laura ha sido acusada de manejar de manera cuestionable los recursos destinados al bienestar de su abuela, lo que ha generado desconfianza y rencor entre las tres. Este tipo de desafíos han hecho que, incluso en los momentos más delicados, la familia Zodí Zapata no pueda encontrar el camino hacia la paz. Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo y la salud de Ernestina continúa siendo objeto de análisis mediático. La pregunta persiste, ¿podrá esta familia superar sus diferencias y acercarse en un momento tan crucial? ¿O, por el contrario, estamos siendo testigos del desenlace de una relación familiar que ha estado marcada por la desconfianza y el resentimiento? El silencio de Thalía y Laura, en lugar de unirlas, parece estar cavando más profundo el abismo que las separa. Mientras Ernestina se esfuerza por vivir, el público observa con curiosidad, preguntándose si, al final, los lazos familiares serán más fuertes que el rencor que se tienen. La salud de Ernestina podría ser el último capítulo de una historia familiar que, hasta ahora, ha sido más un drama que un cuento de reconciliación. Cortar con herencias que de pronto no te pertenecen, que heredas de la familia, que heredas de la sociedad, y córtalas, eso no es tuyo. Estás mal, ve a terapia, porque esto no es un cuento y si es un cuento, es un cuento de terror. Thalía podría ir a la cárcel. Laura Zapata quiere que le den cadena perpetua. Parece como una cubetada de agua fría. Enterarte de alguna manera atrás me parece realmente una mini traición. Se confirma inesperada noticia. Thalía y Tommy Motola envueltos en escándalo de fiestas cochinas junto a Didi, y Laura Zapata exige que se le sancione. No creerás lo que ha salido a la luz. Thalía está en el ojo del huracán, pero esta vez, Laura Zapata no se quedó callada. ¿Cadena perpetua para Thalía? Se filtran detalles perturbadores que involucran a la famosa cantante y actriz. Laura Zapata, su propia hermana, ha soltado la lengua. Thalía podría no solo ser testigo, sino cómplice de un oscuro entramado de fiestas ilegales y depravadas. Lo peor es que, según Zapata, Thalía sabía todo. Pero, ¿cómo llegó la situación hasta este punto? Las revelaciones comenzaron cuando un conocido personaje, el señor Didi, fue puesto tras las rejas por estar involucrado en fiestas secretas con actividades ilegales. Este hombre, muy cercano al círculo de Thalía y su esposo, el magnate de la música Tommy Motola, organizaba encuentros que rozaban lo impensable. Se dice que Tommy financiaba estas reuniones con generosas sumas de dinero, lo que lo vincula directamente con el escándalo. ¿Pero qué tiene que ver Thalía en todo esto? Zapata sugiere que Thalía no solo estaba al tanto, sino que se hacía la vista gorda, lo que la convierte, según algunos, en cómplice de lo que sucedía detrás de esas puertas. Ahora bien, Laura Zapata exige justicia. En sus declaraciones, menciona que tanto Thalía como Tommy Motola deberían ser sancionados. ¿Qué pide Cadena Perpetua? Las palabras de Zapata han sacudido al mundo del entretenimiento, pero esto apenas es el comienzo. Zapata ha afirmado que está dispuesta a testificar en contra de su hermana, lo que abre la puerta a una contienda legal devastadora. Imagina la tensión entre dos hermanas en un tribunal, desafiándose una a la otra, por lo que podría ser el final de la carrera de una de las figuras más queridas de la música latina. Pero no termina aquí. Thalía es inocente, o realmente sabía lo que ocurría. Según varias fuentes, la artista fue vista en varios de estos eventos junto a su esposo, y aunque Tommy Motola ha cerrado todas sus redes sociales, el mal ya está hecho. Si no tenía nada que ocultar, ¿por qué se alejaría de la opinión pública en este momento tan crucial? Esto solo aviva más las especulaciones. Y mientras tanto, el público se pregunta si Thalía realmente estuvo involucrada de manera directa. Y aquí es donde la situación se complica aún más. Al parecer, otras esposas de personajes importantes también sabían de estas fiestas, pero se vieron obligadas a guardar silencio. Thalía no sería la única en la mira, pero su fama y su cercanía con los protagonistas del escándalo la han colocado en el centro de la controversia. Laura Zapata asegura que ella tiene pruebas contundentes y no descansará hasta que su hermana pague por haber sido cómplice de estos actos. ¿Será verdad lo que Zapata firma o simplemente está aprovechando la oportunidad para continuar con el ya conocido pleito entre ellas? Recordemos que Thalía y Laura Zapata han tenido una relación tensa durante años y esto podría ser una forma de desquitarse. Sin embargo, si lo que Laura dice es cierto, Thalía podría tener que hacer frente a cargos legales muy serios y todo lo que ha construido a lo largo de su carrera podría derrumbarse. Imagina por un momento las consecuencias. Una de las artistas más queridas del mundo latino, con la posibilidad de que le den cadena perpetua por un escándalo que involucra sustancias nocivas, fiestas ilegales y un círculo de poderosos personajes. ¿Será Thalía realmente culpable o es inocente de las circunstancias? ...usada y la tiene secuestrada. Entonces le hablé a mi mamá y mi mamá me dijo pero es que es lo peor que vas a hacer, pero ¿cómo te atreves a siquiera pensar eso? Thalía supuestamente ha estado secuestrada emocional y económicamente por su esposo, por Tommy Motola durante años. No había dicho nada porque pensé que se iba a terminar, pero no, sigue igual. Él controla sus salidas, su dinero, hasta su carrera. 24-7 y no puedo dejar de sentirlo. ¿Qué? Él te va a agarrar como un chicle, te va a meter en su boca, te va a sacar todo el sabor y te va a escupir. Thalía, sometida a confinamiento forzoso, se ha sentido coaccionada y manipulada por su esposo, quien la ha forzado y utilizado, e incluso privado de su libertad tanto en su trayectoria profesional como en su vida personal. Este señor ejerce un control tan intenso que la deja marginada. Es alarmante el panorama que revela que Thalía, aparentemente, está viviendo una realidad distinta a la que proyecta públicamente. ¿La verdad completa ha salido a la luz? ¿Quién lo reveló? Estos detalles se expondrán aquí. El tema que se aborda hoy es sumamente impactante, ya que tiene el potencial de transformar drásticamente nuestra percepción de la vida. Según las informaciones recopiladas, Thalía parece encontrarse restringida en su libertad y en sus expresiones emocionales, tanto a nivel físico como mental y emocional, desde hace muchos años. El señalado como responsable de esta situación es Tommy Mottola. ¿Creen ustedes en esta teoría o la descartan? Sus opiniones sobre este asunto son de gran interés y me encantaría conocerlas. Mi gente les revelaré la verdad completa, y resulta que incluso Marion Cary está vinculada a este asunto. Todo esto se desencadenó a raíz de que Thalía compartió en un video de TikTok que padece una enfermedad. Posteriormente, una mujer, supuestamente una amiga cercana de la difunta madre de Thalía, salió a afirmar que las dolencias de Thalía son consecuencia de las emociones y las difíciles experiencias que ha vivido. Se sugiere que Tommy Mottola es el responsable, ya que desde hace mucho tiempo, Thalía parece carecer de autonomía para tomar decisiones por sí misma, y se encuentra limitada tanto emocional como económicamente. Veamos la historia que nos han presentado sobre Thalía como la cenicienta de Tommy Mottola, quien supuestamente le ha proporcionado inmensas riquezas, ya que según esta fuente, eso no es cierto. La alegación sostiene que las enfermedades que Thalía experimenta son consecuencia directa de sus emociones, ya que se encuentra sumida en una profunda tristeza. La afirmación expone que Thalía ha sufrido represión, manipulación y hasta privación de su libertad, tanto en el ámbito profesional como en su vida personal. Sorprendentemente, se sostiene que Thalía está viviendo en lo que podría describirse como una jaula de oro, enfrentando elevados niveles de estrés y presión en su vida. Según esta versión, las enfermedades se presentan como la única vía que ha encontrado Thalía para liberar y expresar el pesar acumulado. Entonces, al observar los videos en los que vemos a Thalía y pensamos que está enfrentando desafíos mentales, la realidad va más allá. No es simplemente una cuestión de problemas mentales, es, en realidad, su vía de escape. Además, se plantea la posibilidad de que haya sido obligada a hacerlo con fines de monetización. ¿Quién lo obliga? Según las afirmaciones de esta fuente, el responsable sería Tommy Mottola, y esto resulta verdaderamente impactante. Según la fuente, Mottola la manipula de tal manera que la deja en una situación lamentable. La fuente expresa su indignación, mencionando que la madre de Thalía, quien también fue su manager y trabajó arduamente para construir la imagen de diva de su hija, nunca hubiera permitido que Thalía fuera sometida a tal manipulación. Este individuo sostiene que Mottola ha causado un gran daño a Thalía, destruyendo lo que se había construido con esfuerzo. Además, se confirma que Thalía generó una considerable cantidad de dinero en su momento, especialmente con el éxito mundial de las telenovelas de las Marías. Este hecho subraya la ironía de la situación actual, donde a pesar de su éxito financiero, Thalía parece estar atravesando momentos difíciles debido a las supuestas acciones de Mottola. Entonces, mi gente, resulta que Tommy le solicitó a Thalía invertir sus ahorros para duplicar sus millones. Daba la astucia de este señor, llevó a cabo una trampa financiera con el dinero. Esto provocó que Thalía quedara, por así decirlo, mantenida, ya que todo lo que debía pagarse lo pedía a Tommy Mottola. Ahora, ella siente que le debe. Además, resulta que la mamá de Thalía conocía esta situación y se enfadaba mucho. Incluso, le confesó a una amiga que nunca pudo llevar una buena relación con Tommy Mottola. Es decir, la trama se complica aún más con estos detalles sobre cómo se manejaban las finanzas y las relaciones en este entorno. Cuando la madre visitaba a Thalía en Nueva York, se veía obligada a hospedarse en un hotel debido a que no soportaba a Tommy Mottola ni él a ella. Ahora conocemos que Mottola tiene un historial cuestionable, del cual hablaré detalladamente. En el 2002, fue acusado de comportamiento racista hacia Michael Jackson, seguido por acusaciones de fraude. Además, se le vinculó con la pérdida de la vida de Michael Jackson. El año pasado, su nombre figuró en la lista de Jeffrey Epstein. Este individuo, Mottola, ha estado involucrado en numerosos escándalos a lo largo del tiempo. Es fundamental tener en cuenta estos antecedentes al considerar la complejidad de las relaciones y situaciones que rodean a Thalía y su entorno. Y por si fuera poco, Marianne Carey reveló detalles en su autobiografía, The Meaning of Marianne, acerca de su experiencia con este individuo. Según Marianne, él ejercía un control abrumador en su vida, siendo significativamente mayor y poderoso que ella. Mottola la mantenía aislada de la mayoría de las personas, prácticamente encerrada, ya que ella tenía que solicitarle permiso incluso para salir de casa. Estas impactantes declaraciones de Marianne Carey concuerdan sorprendentemente con lo expresado por la amiga de la madre de Thalía. La coherencia en los relatos refuerza la noción de un patrón de comportamiento por parte de este individuo, sugiriendo un control excesivo sobre las personas en su entorno. Otra sorprendente revelación es que Tommy Mottola no es realmente millonario, como muchos han creído. Resulta que, desde el año 2003, se vio obligado a renunciar a Sony Entertainment. La razón detrás de esta decisión fue una acusación de fraude. Le plantearon que si renunciaba, no revelarían detalles comprometedores. Sin embargo, todo lo que recibió se desvaneció en deudas y en empresas fallidas, así como en intentar silenciar querellas extravagantes que sí eran ostentosas. La vida lujosa que aparentaba en realidad estaba sumida en una situación financiera complicada. De repente, en el año 2003, todo se desmoronó y tuvo que decir adiós a esa apariencia de prosperidad. Dependen de las regalías, del flujo de ingresos que proviene del talento de Thalía, no de él. Aunque posee un sello discográfico, no es la fuente principal de sus millones. La ostentosa vida que exhiben en Instagram, con yates y demás, proviene más de sus amistades adineradas. Aprovechan la compañía de amigos ricos y millonarios para salir en fotos, creando la ilusión de una vida lujosa, cuando en realidad no son los generadores de esa riqueza. Es decir, la apariencia de una vida de millonarios se construye sobre la base de las relaciones y la aparente opulencia de sus amistades, más que por sus propios logros o recursos financieros. Es curioso que Marían diga lo mismo que esta señora. Me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto. A lo mejor esta señora está hablando sin fundamentos, buscando beneficios económicos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que Thalía saldrá a desmentir a esta señora y afirmar que no es cierto que la tiene manipulada? Sus opiniones al respecto serían interesantes de conocer. Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!